Música Representantes de la industria automotriz lograron este jueves el compromiso de legisladores para que ambas partes inicien una mesa de diálogo la próxima semana, orientada a fijar condiciones equitativas para la importación de autos usados y reactivar el mercado interno. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores informó que no ha intervenido ni congelado los activos de Stanford Fondos, filial de la casa de bolsa Stanford Group, por lo que aquellos inversionistas que suscribieron contratos pueden solicitar el retiro de sus fondos a la empresa. La Comisión Federal de Electricidad se incorporó como accionista a la red del sistema de interconexión eléctrica de los países de América Latina. Anunció que este año estará lista la interconexión con Guatemala y se iniciará el envío de energía eléctrica a ese país. La Unión Europea reconoció a México como socio estratégico, lo que da un nuevo ímpetu a las relaciones bilaterales y favorece la ampliación y mejora de los programas de cooperación, como el de apoyo a pequeñas y medianas empresas. Para Noticias Telemax, Adriana Flores. Música Música